La agencia espacial ha obtenido imágenes increíbles de hielo polar durante décadas por una reciente imagen que representa algo casi imposible, un iceberg tabular con forma de rectángulo. La misión ICE de la NASA ha hallado como parte de la operación Ice Bright un iceberg tabular gigante de la plataforma de hielo Larsen C en Antártida que parece haber sido recortado de forma rectangular con una sierra gigante. Sin embargo, se trata de un fenómeno puramente natural. Al igual que los icebergs convencionales, solo el 10% de su tamaño sobresale del agua, aunque su masa subacuática parece tener una forma similar a la de la superficie. Los icebergs tabulares son enormes placas de hielo con una parte superior plana y dos lados verticales que se forman al desprenderse de las grandes plataformas de hielo que rodean los polos. Estos pueden tomar formas geométricamente más regulares, a diferencia de los duros icebergs no tabulares. Según los cálculos de investigadores de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, estos particulares icebergs pueden ser verdaderamente inmensos, midiendo cientos y a veces miles de kilómetros cuadrados, como el B-15 formado en el año 2000, que con sus 11.000 kilómetros cuadrados se convirtió en el objeto flotante más grande del mundo jamás registrado. ¡Gracias!